La mañana, una señal. Yo soy anti, yo soy anticuarentena, anticonstitucional, es que prohiban irme afuera. Quiero libertad en mi Argentina para transitar por cualquier lado y prender el fuego del asado junto a los tanques de gasolina. Quiero andar a mil de contramano por cualquier carril del autobufista y a pesar de ser antiestatista si ronco algo que pague el estado. Yo soy anti, yo soy anticuarentena, antipapa y anti los que lo veneran. Yo soy anti, yo soy anticuarentena y me cuido por lo que los burros por la tele recomiendan. Por supuesto, soy antivacuna, antiquísimo, tierraplanista, antimédicos y anestesistas, sobre todo si vienen de Cuba. Yo soy anti, yo soy anticomunista, antipueblo y antes antipedonista. Yo soy anti, yo soy anticuarentena, antipapantría y anti todo lo que sea. Como antiguo o contra los hurtos llamarme una nega y larga lista para darle a quien borre del mundo a esas lacras bolsas. Yo soy socialistas en política, nunca me meto, odio a los que luchan y militan. Hablo de apartheid, tortura y que soy agobopo con negros y semitas. Yo soy nazi, pero bien no lo sabía. Es de fácil, ni siquiera es culpa mía. Yo soy anti, yo soy anticuarentena, antipapantría y antitono lo que sea. Yo quiero ver dónde están las autopsias filmadas, porque tenemos, tenemos eso, tenemos las mejores cámaras del mundo, tenemos todo. ¿Por qué no nos muestran una autopsia en vivo? ¿Qué es eso que tiene el micrófono ahí? ¿Para qué ese plástico? Ese plástico a través de esa cámara envía miedo, miedo, terror, terror. Eso es lo que manda la población. Una alimentación vegana alcaliniza su cuerpo y en un cuerpo alcalino la enfermedad no existe. Buen día amigos, buen día. Hemos empezado con Copani, con una de sus clásicas canciones sobre las actualidades, en este caso sobre los anticuarentena. Y hemos escuchado en anticuarentena un individuo de los que encontró Lautaro Maizlin con ese particular, parcimonioso, tranquilo, sereno periodismo que hace rodeado de gente muy agresiva, pero que finalmente respeta su actitud y la forma en que él va a entrevistarlo y a recabar opiniones que finalmente les importarán. Si se da, no tendrían donde descargar esa forma de locura tan particular que se da. Esto ocurrió increíblemente en Buenos Aires, alguien que pedía la autopsia de gente para que quede demostrado que efectivamente está muriendo gente porque los anticuarentenas, los intelectuales insólitos, increíbles, inadmisibles, espantapájaros de la inteligencia que se dieron con un documento, documento, yo no pensé que la palabra le podía quedar tan grande algo que hicieran personas reconocidas de la sociedad pero que han convertido su vida en un hinchastre moral del que no sé qué retorno pueden tener. Y acompañando esa movida aparecen estos individuos, los que niegan que exista el virus, los que dicen que no hay pandemia, que esto es una historia armada por los presidentes, es decir, una especie de acuerdo de Merkel, Trump, Macron, Alberto Fernández, Bolsonaro, etc. para imponer el autoritarismo mundial como si todos pensaran lo mismo y se escuchan cosas que al mismo tiempo a uno le alivian porque de verdad que a lo que le tememos es a la capacidad argumentativa. Después le voy a leer algo de Horacio González, una partecita, tengo muchas lecturas del fin de semana, cosas que me gustaría tanto que le hiciera todo el mundo porque son cosas que a uno inmediatamente lo hacen un poquitito mejor dentro de las limitaciones que tenemos. Indudablemente la derecha está completamente olvidada del buen raciocinio, de aquello que permite por lo menos respetar una opinión que es contraria, porque hay una base argumental, porque hay algo que uno dice, si mirá, puede ser, yo pienso que es distinto, te quiero decir otra cosa respecto a eso, pero por lo menos merece una respuesta, no la impotencia en la que uno se hunde frente a esta estupidez humana que llega a grados que no habíamos imaginado en personas que por otra parte han tenido relieve público en la República Argentina. Vamos a hablar de esto también porque es parte de esa locura a la que tenemos que combatir. Escuchemos de nuevo a este señor que dice que hay que, pide una autopsia y después explica cómo es que del micrófono de los canales sale una especie de mala onda hacia la gente, no se entiende qué es lo que quiere decir, sólo él lo puede comprender y nadie más. Escuchémoslo una vez más para que quede claro que alguna vez esta fue la consecuencia de lo que los intelectuales hacen. Hay otra carta que vamos a atender de 11.000 hombres de la actividad científica e intelectual del país. Es una cosa completamente distinta de la que uno se da cuenta inmediatamente cuáles son los efectos positivos en el análisis que se puede hacer. Pero que sepan los de la infectadura, los de la carta, que las consecuencias son tipos, personajes como este. Yo quiero ver dónde están las autopsias filmadas, porque tenemos eso, tenemos la mejor cámara del mundo, tenemos todo. ¿Por qué no nos muestran una autopsia en vivo? ¿Qué es eso que tiene el micrófono ahí? ¿Para qué ese plástico? Ese plástico a través de la cámara envía miedo, miedo, terror, terror. Esto es lo que manda la población. Con una alimentación vegana alcaliniza su cuerpo y en un cuerpo alcalino la enfermedad no existe. Quiero mencionar algo que es un gráfico muy interesante, gracias a nuestro amigo Darío Benzeira, que son los falsecidos por millón de habitantes, cosas que no tienen en cuenta quienes están en contra de la cuarentena y hablan de la infectadura. Hasta la palabra suena desagradable. Podrían haber ido por otro lado. Coronalandia, qué sé yo. Buscar algo que suena un poco, infectadura suena mal. Bueno, por millón de habitantes, por ejemplo Gran Bretaña tiene 573, Italia 549, Suecia 427, la Argentina tiene 12. Y probablemente por esto, la distancia que hay entre 12 y 573, entre 12 y 549, entre 12 y los 427 de Suecia, entre 12 y los 132 de Brasil por millón de habitantes, entre 12 de la Argentina y 132 por millón de habitantes de Perú, entre 12 de la Argentina y 104 de Alemania, entre 12 muertos por millón de habitantes de Argentina y 50 de Chile, debe estar lo que le falta de raciocinio a la gente que está en contra de la cuarentena. En no ver muertos, ni tumbas comunes, ni cosas que se tengan que hacer en cualquier lado y que empiecen a ser nuestros enfermeros los que nos digan, hoy tuve que elegir entre alguien que iba a vivir y alguien que iba a morir. Que eso es lo que pasa en buena parte del mundo. Recientemente yo pasé dos o tres veces una nota referida a ese tema de Chile, en la columna. ¿Será esto lo que le falta? Es decir, no es inteligencia, no puede ser, porque todos esos son algunos, por lo menos algunas personas destacadas en la actividad que desarrollan. Les falta información, no la quieren, no la ven, ven solamente TN, se pasan todo el día como marmota, mirando TN, que puede mentirles y decirles cualquier cosa y hacerles ignorar. Es decir, TN va a pasar una medida por visión de habitante para que la gente diga, ay caramba, 12 de Argentina y 570 casi, 600 en el Reino Unido. Pero si vos querés comparaciones un poco más cercanas con Chile, con Alemania, con Perú, con Brasil, caramba, será esto y no la inteligencia, o lo que les falta es la buena voluntad, la buena fe democrática, de aceptar que hay otro gobierno y que se lo tienen que bancar por cuatro años, por lo menos, como sufriendo a mares y muerta de hambre mucha gente. Toleró el gobierno de Mauricio Macri, que es el que ellos auspician. ¿Qué cosa todo esto, Cintia, eh? Víctor Hugo, permítime decirte, les falta conciencia política, no partidaria precisamente, conciencia de lo político, porque por oponerse a este gobierno, prefieren contagiarse, morirse. Ellos mismos, están dispuestos ellos mismos a generar un contagio como el de Necocheva, por ejemplo, donde hay ya más de 300 personas aisladas. Esta carta de infectadura dice, clases suspendidas, enfermos que no pueden seguir sus tratamientos, familias separadas, muertos sin funerales y ahora la militarización de los barrios populares. Hay que decir, Cintia, que la ciudad ha sumado cientos de casos otra vez, que pasó Buenos Aires, capital, el número de 8.000 contagiados, que también parece que les faltara esta data a la gente, que no estamos hace tres semanas cuando hablábamos de 4.000 casos. Estamos hablando de una cantidad ya preocupante, ya de un volumen importante, y que rápidamente se puede multiplicar. Es decir, ahora podemos concebir que la Argentina siga, por ejemplo, a los 40.000 infectados. Esas cifras que nos han asombrado de otros países, 358 nuevos casos desde el último día que se había medido y salta todavía el día de hoy. Es decir, estamos arriba de los 8.000 contagiados, ¿no? Estamos hablando de 539 fallecidos totales, 16.851 los infectados, 11 personas murieron y 637 fueron diagnosticadas en las últimas 24 horas. Efectivamente, también hay una cosa muy centralista, ¿no?, de esta carta de infectadura, etcétera, etcétera, porque por supuesto que el foco sigue siendo el área metropolitana, ¿no? Y una oyente nos agrega, el obelisco se convirtió en un psiquiátrico a cielo abierto. No puede ser que bajo la pátina de intelectuales, de funcionarios o exfuncionarios, en realidad, bajo la pátina de personas superadas, me vengan a explicar a los que realmente laburamos en esto y que tenemos respeto por nuestras profesiones. Y lo estoy diciendo siendo empresario, justamente porque aparentemente están defendiendo, y voy a ponerlo entre comillas, a los de mi clase, que no me defiendan, porque acá lo que se está tratando es justamente pelarle con un virus a una cosa mucho más profunda. El pretexto, que a mí me digan la palabra que estamos viviendo, tengo hasta que leerla, porque no puedo creer, infectadura, ya les muestra que no hay, para que con la sobriedad de estilo y muy bien firmado, se diga cualquier cosa. Es Carlos Rottenberg, bravo por Carlos Rottenberg. De verdad que todos estos años ha sido un personaje muy admirable. Siempre me resulta en particular es aquellos que si no se meten, nadie se da cuenta que no se metieron en el lío. Nadie advierte que están participando de alguna actividad, se toman un café, dicen alguna cosa y se terminó, puede hacerlo. Pero uno lo hace, y son personas que tienen que discutir después, por ejemplo, con gente del espectáculo que ha dicho lo que ha dicho en esa carta increíble de la infectadura. Hay que después estar en el mano a mano, hay que perder algún amigo, hay que romper con ciertas formas de pertenencia. A mí me provoca mucha admiración, lo que hace también Carlos Rottenberg. Y en paralelo, ¿cómo no decirlo al mismo tiempo? ¿Cómo no jugar en la posición de ciudadano? Daniel Gollán, el ministro de Salud Pública de la provincia de Buenos Aires, dice que si se levanta la cuarentena, en 15 o 20 días veremos cadáveres apilándose. Y Gollán es un tipo muy serio, pero muy serio. No puede decir esto si no está convencido de que es así. A decir, pues, la idea de la judicialización de la política en los temas sanitarios, dijo, por ahora estaría en el sistema hospitalario de la provincia. Pero cuidado, porque, y el título es, si se levanta la cuarentena en 15 o 20 días, veremos cadáveres apilándose. Es una crítica a la manera de estar encantado con ser la cuarentena más larga del mundo y hay problemas que todavía no terminó y hay problemas serios sociales en la sociedad que nadie podrá discutir ni sospechar que no los hay. Si no hablas de la cuarentena, sos un traidor a la patria. Esta es la costumbre del peronismo de toda la vida. Así que a mí no me cabe ese tipo de amenaza del peronismo. Porque es una crítica a una actitud que es lógica en la democracia, si ellos no están convencidos de esto de la democracia. Pero bueno. Luis Brandoni, ¿no? Abanderado de las políticas anticuarentena, abanderado de las críticas al gobierno, desde un lugar hasta de gorila, ¿no? Te lo diré, porque inmediatamente habla del peronismo. Mirá, lo que dice esta carta que firman, entre otros, Brandoni, dice, la democracia está en peligro. Posiblemente como no lo estuvo desde 1983. El equilibrio entre los poderes ha sido desmantelado. El Congreso funciona discontinuado y la justicia ha decidido una insólita extensión de la feria auto excluyéndose de la coyuntura que vive en país. La democracia en peligro, plantea esta carta que se llama Infectadura. Maximiliano Rusconi, uno de los talentos jurídicos reconocidos de la República Argentina, doctor en Derecho, escribe una nota en Identidad Colectiva, un lugar también, un sitio tibio, donde encontrar cosas para pensar mejor. Y viene hablando de una conversación que tuvo con gente de su entorno, tratando de explicar lo que sucedía. Y ahí de pronto escribe, ahí me di cuenta que lo de mi entorno era un chiste al lado del desastre ético, institucional, científico y moral que representaba esa nota, la infectadura, el comunicado, de un conjunto amorfo de sujetos solo unidos por el deseo irracional de volver a noviembre de 2019. Y a un país que no tiene ningún lugar para los vulnerables, los pobres, los adultos mayores, los presos, los niños, los que sufren. Y se pregunta Rusconi en esa nota de Identidad Colectiva, ¿están estos señores verdaderamente dispuestos a sostener que en la Argentina se ha reaccionado tarde? ¿Son capaces de decir que el gobierno ha negado el problema? ¿Serán animar a seguir afirmando que el gobierno y sus autoridades no han dado seguimiento a los casos? ¿Serán tan audaces para seguir negando que los números de la tragedia, aún en ese contexto doloroso, muestran una destreza sublime para evitar daños que han sucedido con crudeza en otros países? ¿Serán tan canallas de adjudicar las medidas de prevención y salud pública a un intento de volver a la tristemente célebre doctrina de la seguridad nacional? ¿Serán sosteniendo la verificable falsedad de que el gobierno ha pretendido mostrar un éxito anticipado e imprudente? ¿Cuántas veces han escuchado estos señores, los que escribieron esa nota de la infectadura, decir a las autoridades que nada está resuelto y que hay extremos de la operatividad del virus que se desconoce? ¿Puede ser que sean tan cínicos de ocultar que todas esas medidas se han tomado también por el gobierno de la ciudad que responda a un patrón ideológico que los firmantes admiran? ¿Serán tan cobardes? ¿Debo decir, si la crítica también se refiere a ese gobierno? ¿En serio creen que la comunidad va a creerles cuando dicen que el gobierno no tiene ningún plan? ¿O al contrario? Se pregunta Maximiliano Rusconi en identidad colectiva. ¿No se tratará de que hay tanta prudencia que semanalmente el plan es mantenido en tartas y corregido en otras para ir sorteando las naturales incertidumbres? ¿Realmente pueden sostener la mentira de que el gobierno ha mostrado desdén por el mundo productivo mucho tiempo? ¿O tendrán la hidalguía de reconocer que incluso en la máxima pobreza pública en el marco de un endeudamiento tan infame como heredado el gobierno se ha esforzado para poseer como nunca a las empresas? Todo esto termina con pero señor lector me preocupa que en un punto sólo en un punto estoy de acuerdo con ese listado de imprudentes. Tienen razón. Es cierto, la democracia está en peligro. Firma el doctor Maximiliano Rusconi en identidad colectiva nota de la que he leído una parte y que valdría la pena ustedes busquen. Difícil argumentar, ¿no?, frente a estos sentidos. Ayer Stoperman, el fin de semana que estábamos en contacto, preguntó ¿Alguno de los firmantes de la solicitada carta, documento, lo que fuere, llamado infectadura, fue a esta movilización anticuarentena? No fue la respuesta, ninguno fue. Porque una cosa es decir y otra cosa es hacerse cargo. Lo que ocurrió el fin de semana entre la carta y el obelisco habla de un fogoneo al que la enorme difusión mediática potencia. Sacar hasta la calle por la gente de la infectadura, por PN, por el grupo Clarín. Este es el tipo de gente que los sigue. Pero es peligroso, es muy peligroso lo que hacen. Están jugando demasiado con la locura de la gente. Más arriba, cuando hay una pirámide, una base así de la pirámide de la demencia colectiva, arriba no se sabe qué puede suceder. No se sabe. Pueden producirse cosas de las cuales, bueno, de esto tampoco hay demasiado retorno. Horacio González habla del documento que firman los 300 intelectuales, puesto entre comillas en la nota de la tecla Eñe. Del pensamiento sin costura, también entre comillas, argentino, que encontró la beta como testaferro de poderes que quieren que trastadice la cuarentena para golpear al gobierno al afirmar que con el pretexto de la infección vivimos en una dictadura. Y escribo en la tecla Eñe Horacio González la primera estrofa, la voy a leer, porque es aquella que más me mortifica como ciudadano común y corriente de la media lo que implica desde el punto de vista intelectual la derecha hoy día en la Argentina. Lo van a escuchar a Liberti hablando de algo que dice Jorge Alemán más adelante, en la cual Jorge Alemán plantea que la derecha está cada vez más a la derecha. Suena locura que de la ultraderecha ya no hay una barrera, ya no hay una diferencia, un matiz que sobresalga. Se están pareciendo cada vez más a lo peor y entonces el corrimiento es espantoso. Entonces dice Horacio González en la tecla Eñe, y nombro los lugares reiteradamente porque tienen que ir, tienen que buscar, tienen que leer, tenemos. Así como se fabrican caños sin costura, se fabrican pensamientos sin costura, dice Horacio. Así como se despiden miles de trabajadores, se despiden todos los basamentos verosímiles que puedan hacer válidas las reflexiones del neoliberalismo. Porque un conjunto de ideas encadenadas con cierta coherencia interna puede no ser compartido, pero puede ser discutido siempre que medie una comprensión de sus conceptos. ¿Cómo ocurre esa comprensión? Cuando se piensa con arquitecturas conceptuales que pueden ser comprendidas. Podemos decir, incluyendo mucho, que cuando los ofrecimientos teóricos que se nos hacen desde la derecha tienen cierto halo de sensibilidad hacia sí mismos, es decir, intentan sostenerse volviendo una y otra vez sobre sus propias fisuras, no expulsando hacia el exterior todas las malas soldaduras de su propio pensamiento, entonces la controversia se hace genuina. Después entra con nombres no demasiado conocidos para el común, pero lo que quiere decir Horacio González en su nota, Cintia, es que la derecha se ha desvinculado de la exigencia intelectual que plantea razonar. No está razonable. Es decir, ¿cómo hace uno para discutir con lo que dice esa carta que ni siquiera se entiende demasiado como tal, más allá de que su procedencia es inexplicable? ¿Qué es ese conjunto variopinto de opiniones que solamente se parecen en el odio que tienen al gobierno y a la propia democracia? Porque lo que quieren todos ellos es ir contra el gobierno, es voltear a este gobierno. No lo quieren, no aceptan lo que sucedió en diciembre. Y por lo tanto, lo que ocurre es que no aceptan el juego democrático. Lo bancaron millones de personas viendo el estropicio que cometían con la República y salieron a una plaza a protestar nada más cuando aparecieron dos por uno, por ejemplo. Pero en general se bancaron este gobierno millones y millones de personas. Cuando digo este, estoy hablando del pasado, de Macri. Esta gente no puede y sale desde ese odio a juntar cosas que no resisten análisis, sin que son demasiado pobres para la discusión, como dice Horacio González. La pandemia, como señala el joven periodista y amigo Martín Astarita en el país digital, la pandemia logró visibilizar, tal vez como nunca, las flagrantes desigualdades del sistema capitalista. Estoy diciendo a Martín Astarita. Evidenció que la trillada frase Todos somos iguales ante la enfermedad y la muerte, repetida con frecuencia al principio, cuando los adinerados que viajaban por el mundo fueron los primeros en contraer el COVID-19, es una verdad a medias y en cierta forma abstracta. El virus, por su naturaleza, efectivamente puede contagiar a todos, pero también discrimina. Y los que más sufren sus consecuencias, ya está claro, son los humildes, son los pobres, son los marginados. En la Argentina y en el mundo, Cintia, eso de los ricos que viajaban, o de la gente que viajaba, no necesariamente tienen que ser ricos, ya pasó muy a segundo o tercer plano. Ahora los que más se contagian y los que más corren peligro son los trabajadores. La verdad es que la carta de la infectadura, ahora vamos a hablar de la respuesta de los científicos, es francamente un aparato que no se puede controlar salvo por el odio, es decir, algo que no se puede entender. Yo no he oído, le voy a preguntar a Gustavo Campana, que a la salida del gobierno de Perón, época del apolio, del doloroso tiempo del apolio, que conviví generacionalmente, cuando tenían unos aparatos, había un lobo que tenía los aparatos sobre el peronismo, y como no los podían borrar, los destruyeron. Alguien tituló, sí, el notable colega Luis Brustein, ahora es viva el virus, el sábado. Claro, antes era viva el cáncer, ahora es viva el virus. ¡Espantoso! ¿Cómo han llegado a esto? De verdad lo pregunto, pero no me anima nada, no tengo en general nada contra la gente firmante de eso, que tiene ahora esta respuesta que mencionabas, Cintia, respuesta a la infectadura de científicos e intelectuales que tienen que salir en apoyo a la cuarentena. Ahí está Jorge Aliaga, que es el hombre que me fuera llevado la dolorosa cuenta, pero al mismo tiempo la aliviadora cuenta argentina en comparación con el resto del mundo. Está Adrián Paenza, está Alberto Kornblit, está Valeria Levy, está Irina Izaguirre, entre tantos firmantes de algo que como grupo dieron a conocer en apoyo a las medidas del aislamiento. Parece mentira que tengamos ese tipo de discusión. No me cae en la cabeza. Y sin embargo, ha sido lo del fin de semana. Y cuando vimos a esa gente lanzarse al obelisco de Buenos Aires, que son los mismos que en auto dan vueltas por tigre, de que esto también sucedía. Y cuando leemos lo que escriben, no los nombro a los firmantes, a los 300, porque no da pena, ahí desfilan todo tipo de nombres, algunos que por su actividad en particular, han merecido formas de respeto, que bien se ha ganado seguramente, pero que dilapidan, dilapidan porque de verdad cuando se miren para atrás se los verán como enloquecidos enemigos de la democracia porque lo que les pasa es no poder tolerar la derrota del año pasado. Y los que se bancaron a Macri, y a Dujovne, y a Caputo, no valen nada. A Iguazel, no se tiene en cuenta. A Sturzenegger, cuatro años. A Macri diciendo las estupideces más grandes que les ha dicho, ahora Bolsonaro lo compite, lo pelea, y Trump, pero la pucha, nos hemos bancado a un tipo de un grado de estupidez humana muy alto en el lugar del presidente. Y nos hemos bancado todo el silencio antidemocrático de quienes a él no le formulaban ninguna crítica, sino que le entregaban toda la protección posible. Y ahora, a cinco meses de un gobierno que a los dos meses tenía el enfrentamiento con el coronavirus, le salen al cruce con este grado de estupidez humana que a mí no me alivia nada de lo que pueda decir aún en esa catarsis india que estoy haciendo.